¿Qué tal amigos? Quiero mandarles un saludo de parte de su compa René y mandarles esta canción a manera de homenaje de los Yonix para todos ustedes. Feliz fin de semana. Pásensela bien. Sólo hoy el escucharte me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir. Solo para ti. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, en tu vida errante seré tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Soy yo, estaré despierto hasta que llegues, desde hoy cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, en tu vida errante seré tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Soy yo, estaré despierto hasta que llegues, mi amor y cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, estaré despierto hasta que llegues, mi amor y cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, estaré despierto hasta que llegues, mi amor y cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor. Soy yo, estaré despierto hasta que llegues, mi amor y cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor.